Canta Calimón Au, 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 au Venga mamá, jale el oído Canta Calimón Yo pito Calimón, Calimón Canta Canta Calimón, Calimón Que te pasa Calimón, Calimón Canta ¿Qué cantamos? Calimón, no, Calimón Vamos a cantar ahora El patito, todos los patitos Vamos Todos los patitos Te fue a mañar Y el más pequeño Te fue a cantar Y la mamá canta La roquilla y yo a mañar Y el pobre patito Te puso a llorar Cuá, 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 cuá Cuá, cuá, cuá Cuá, cuá Cuá, cuá, cuá Cuá, cuá, cuá Cuá, cuá Toda la patito Te fue a mañar Y el más pequeño Te fue a cantar Mami, la cara Y el más pequeño Y el pobre patito Te fue a cantar Y el más pequeño Y el más pequeño Cuá, cuá, cuá Cuá, cuá Cuá, cuá Cuá, cuá 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 Es tu final Es tu final Pero cuando escucha La cacho Pero pone La ruina Cuá 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 Ahora el pollito de Josefina Usaba Teté Y su mami le decía Chupete Chupete El pollito de Josefina Pero su mami le dice A mi papi Papi A mi papi No se chupete De la noche Mami Mami Está llena Llore Ahora Mimo Canta la familia La familia La familia Y papá Y mamá Y la mano grande Y la manita chica Y la bebé Y la bebé Ya Easy I I piş It D I I I I Gracias por ver el video.